hola cómo estás bienvenido a este nuevo review a este nuevo día yo soy jessica y hoy vamos a estar hablando sobre los incensos de aruna yo ya me lo acabé mi amor ya me lo acabé entonces ya puedo hablar directamente sobre este producto antes de comenzar con el review quiero decirte que este vídeo va a constar con información sobre este producto donde los puedes adquirir y de qué está hecho etcétera etcétera también yo estudié como el incienso en general y aquí tengo la información que también les voy a estar explicando y compartiendo contigo también en la en el final del vídeo van a estar los saludos para las personas que reaccionaron a mi historia entonces vamos a comenzar ahora sí estos inciensos son 100% nicaragüenses son hechos en la costa atlántica de nicaragua a luna es una marca del norte pero usted la puede adquirir en león en ecuari que está por el hospital acá abajo les voy a dejar como la información donde pueden ver su instagram y su dirección y aquí está su presentación el que yo elegí fue este aroma que es de incienso de rosa amarilla podemos ver acá a ver así ahora yo no me acuerdo cuántas varitas traía este incienso pero me agarraron sólo está ya para hacer el review es verde si huele rosa si huele riquísimo hay algo que tú debes de tomar en cuenta cada vez que compres tus inciencitos un tip no lo pongas cerca de algún baño donde haya mucha humedad eso te va a afectar no te va a afectar en el aroma pero sí o sea va a haber un guito que tú no vas a querer en tu incienso con mucho pero yo ya aprendí esto yo no lo voy a volver a hacer jamás este incienso es un incienso jumbo me costó cinco dólares significa son grandes más grandes de lo usual pero normalmente que valen 50 80 pesos en el empaque podemos ver que ya sale como el tipo de incienso que es la marca acá hacerle número de teléfono de ella y su loguito está bien chiquiño está bien bonito pero vamos a pasar a la parte informativa que acá yo he escrito he escrito un montón de cosas los inciensos se originan en asia china japón de un árbol que nace de áfrica llamado basa baso ella o baso el día algo así así el incienso es bueno para disipar malas energías se puede quemar a cualquier hora esto no significa que en brujería o sea andar con un pincencito los inciensos ecológicos no caducan pero el tiempo de los años su aroma pierde intensidad pero esto no afecta nada en su velocidad los inciensos arden desprendiendo humo que viene de origen vegetal o animal a veces se usa con fines religiosos terapéuticos o estéticos sabía que hay diferentes tipos de inciensos o sea de forma de inciensos yo les voy a traer dos y yo tengo bueno este y el otro y yo les voy a explicar el otro que es muy común en las casas de los nicaragüenses mi casa es mi casa es mi casa bueno no es mi casa es mi casa en la casa de mi mamá hay un montón de mosquitos bueno que nosotros ocupamos para ahuyentar estos mosquitos inciensos digo inciensos inciensos que se llaman plagatox estos son inciensos por si no sabía son inciensos porque están hechos de un material natural o pueden ser vegetal esto significa que lo quemas sale un mito para ahuyentar los mosquitos a mi el de conito me parece especial no se si siento que huele delicioso estaba este tipo de con es que esto me encanta otro tipo de inciensos que ahorita yo no tengo es a los de espirales que ya le había dicho que es son plagatox entonces esos son los tres tipos de inciensos que existen vamos a pasar a la área de los saludos a las personas que reaccionaron a esta historia tú puedes salir en el próximo video pero esté atento a mis historias para aparecer por aquí mmm